no nos dejes caer en tentación y líbrenos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayúdanos porque en tu ceremonia vivamos siempre libres de pecado y protegidos por toda nuestra nación mientras salamos la por la venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz desde mi paz que soy no tengas en frente de nuestros pecados sino la fe y la presencia conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad y que vives en la vida de los hijos amén la paz del Señor y conceder vencer finalmente el saludo de la paz amén el saludo de la paz el saludo de la paz el saludo de la paz de nosotros de piedad. Cordero de Dios te quitar el pecado del mundo de nosotros de piedad. Cordero de Dios te quitar el pecado del mundo danos la paz danos la paz de piedad. Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los sentidos a la espera del Señor. Señor, el pecado de la vida sanitaria, el pecado del mundo que quita la paz y el pecado. El pecado ¡Suscríbete! 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 Eterna, que al plato te espera, amigo bueno, así te llaman, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar, junto a ti, buscaré otro mar.